¡SAMBOS! ¡Los Capurales! ¡SAMBOS! ¡Por Cupiña! ¡SAMBOS! 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 ¡Por Cupiña! ¡SAMBOS! ¡SAMBOS! Trajes de luces multicolor Somos los ambos Capurales Jotas, molleras, cascabeles y botén malos Pues hay pasión Por siempre, por siempre ¡SAMBOS! 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 ¡もの por siempre! ¡SAMBOS! ¡SAMBOS! ¡ES! ¡ pinsangos por siempre! ¡ revenue! ¡BY es! ¡SAMBOS! ¡ACE! ¡ realised! Campo, 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 camporal, camporal querido Sango, camporal, por siempre La sella y el alma quieren el ser, un sentimiento de corazón Campo, camporal, camporal, camporal querido Campo, campos, 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 campos Campo, camporal, campos, campos Bailando la salla junto a mi negra, goza mi alma con emoción Bailando la salla junto a mi negra, goza mi alma con emoción Porque la fiesta llegó, mi negra, bailemos con devoción Porque la fiesta llegó, mi negra, bailemos con devoción Con el sol latiendo los corazones evocaremos nuestro querer Con el sol latiendo los corazones evocaremos nuestro querer Enloquecido de amor, mi negra, tomate al amanecer Enloquecido de amor, mi negra, tomate al amanecer Baile bonito, baile bonito, baile bonito Vamos, vamos Baile bonito, baile bonito Con el sol al bailar, mi pulita robas mi alma Tal vez te pueda alcanzar, yo también bailo que a volar ¡Ay, mucha fuerza! Con el sol latiendo los corazones evocaremos ¡Ay, mucha fuerza! Mi morena Mi morena, mi morena, mi morena ¡Ay, mi morena! Mi morena, mi loma, mi tierra hay que enamorarse Campada de sentimiento, morena, mi amor quisiera entregarse Abazando con esta zaya morena Un cantНa pu ladar, mi magna, biografía Lo, 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 lo Sabes mi bien que te quiero, que yo me muero de amor por ti Y cuando me crece que tú me metas en tus pensamientos son para ti Amor, si no pierdas en ella, tú me has robado mi corazón La caña quiero cantar, su alegría es mi corazón Amor, si no pierdas en ella, tú me has robado mi corazón Amor, si no pierdas en ella, tú me has robado mi corazón Amor, si no pierdas en ella, tú me has robado mi corazón Ay, cuánto disfrutarías En los brazos de ella Te mando las estrellas Es tu amor que me crea Eres tan bonita, tan bella y preciosa Y la sabrosa eres la diosa ideal Eres tan bonita, tan bella y preciosa Y la sabrosa eres la diosa ideal Vamos todos de pie Porque esta noche no hay ganas Y vamos a cantar todos De la princesa Quisiera ser el viento Pa' poderte tocar Un arcito en su rostro Ya lo quisiera besar Es en la fiesta la que le voy a bailar El sudor de su cuerpo contagia Me estoy cerca de su peligro Al ritmo de su baile suspirio Venga, me expisa Vamos 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 Baila, baila, baila Baila, baila Alegría es la fiesta, como el sol, alegre de los mar. Alegría, baila también. La luz no es como un baile alegre, como un espejo frente al sol. Dios mío, ¿quién te mandó? Alegría, baila también. Dios mío, ¿quién te creó? Alegría, baila también. Alegría, baila también. Baila de ella, baila caliente. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya va a partir este caballero, ya va a partir este. Ya va a partir este caballero, ya va a partir este. Ya va a partir este caballero, ya va a partir este. Y si no subo yo, mi amor se perderá. Vámonos a la playa, a oírlas del mar. Se va en ese tren, se va, se va en ese tren, mi amor. ¡Vamos! 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 de mi vida y tu inocencia y mi pasión, se quemó aquel viento los mejores años de tu inocencia y mi pasión, la vida era tierna para dos que sueñan, porque no alcanzaba ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? El bello amor, mis abros sueños duermen en tu corazón ¿Dónde estarás? El bello amor, mis abros sueños duermen en tu corazón No tiene nada el sentimiento, ni el amor no tiene miedo Cualquier tiempo es el momento para pensar en el amor Nace, crece, vive, muere, mezcla de dicha tormento Nadie puede verse el dueño, es fugaz y libre al tiempo